Bienvenidos de nuevo, ahora estamos de nuevo en la Gresca, vamos al desafío 3 y ahora pues vamos a enfrentarnos al Primodino. Dice que su poder de ore es destruye el esbirro enemigo del extremo izquierdo. Pues no se ve tan difícil, además las Grescas pues por lo que veo no son difíciles. El primero esbirro me tomó mucho trabajo, pero el segundo no, así que pues... ¿Qué? Pues a ver ahora este tercer desafío cómo nos va, yo espero que ganemos, que no perdamos y pues tengo buenas cartas, así que pues a ver qué pasa. Este me sirve. Rino, estamos en el cráter de un Goro. Esta yo creo que la voy a elegir y listo. Bueno, no esperaba eso pero... Ok, este es muy bueno. Muy bien, me está ayudando a derrotarlo más rápido. Ahora... Vamos a jugar este. Y vamos a jugar este. Ok, este me sirve bastante. Y ya sé cómo lo voy a jugar. Cuando tenga el mana para invocarlo, claro. Mientras que él me siga ayudando a matarse. Ok. Y ahora vamos a jugar... El pico, ¿por qué no? Tengo que recuperar el aliento. ¿No te cansas de los dinosaurios, Bran? Pues si no invoca algo con provocación, ya le gané. Realmente pues ya... Ya lo tengo ganado, se podría decir. Sí, ya gané. Pero pues vamos a invocar esto. Ups. No quería ganar así, lo quería matar con mi poder, pero... Con mi arma, pero bueno. Una victoria es una victoria. Y... Al paso, pues vamos completando la misión, que es... Destruye 25 esbirros y ya llevo 22. Este me puede servir, pero... Todas las demás cartas... De mi mazo o de la mano. Prefiero mejor... Usar esta. Pues realmente no... Me está llorando el poder de roya que me invoca cosas... O... Inflige daño... Voy a seguir con los hechizos. Y... Aquí acabó el tercer desafío. ¿Estamos encantado de medir? ¿Estamos en... Carazán? Y pues se ve... Se ve interesante esta aventura. Esta gresca en forma de aventura. Llevamos en el desafío 4. Y... Lo vamos a dejar para el siguiente video. Muchas gracias por ver. Espero les haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.